Stadium 2, empezamos con juego 1 o Spawn Check, juego 1 directamente. Exactamente, aquí vemos puros pesos pesados, aunque Samus sería la más ligera de todos estos muchachones, también es bastante pesada con su armadura, así que podemos esperar que vean a porcentajes muy altos, o no, porque también todos tienen opciones para matar bastante temprano, como ahí nos acaba de enseñar el buen Big Boss. Quien se ha llevado el Side-B en contra de Madara desde un principio y ahora mismo intenta hacer unos combos en extensión de plataforma, mientras Madara ataca con un landing bastante agresivo. Por otro lado, Big Boss está siendo yuglado desde el lado izquierdo de la pantalla y le ha por poquito secuestrado a Bizarre. Exacto, pero podemos hablar por un momento de este fabuloso combo de tag, de la famosísima canción que aparece en el Freck Dog, Somebody Once Told Me. Ah, qué hermoso, sí es cierto. Así es, pero más hermoso este double kill que se acaba de echar el equipo verde de ahorita. Madara utilizando el downbeat para poder hacer un spike en contra de Arifo. Exacto, demostrando que su tag está bastante bien ganado, el mejor de los Uchejas aquí demostrando todo su poder. Demostrando todo el poder en contra de estos gordos. Por arriba intentaba castigar a Arifo que nada más estaba utilizando el downbeat para poder meter presión. Ahorita mismo Madara dos contra uno en contra de Big Boss. Big Boss saca a Bizarre de encima y ambos están en el aire únicamente sintiendo la presión mientras todos están en el aire. Exactamente, aquí Smashfest 2 The Sky ciertamente, aquí todos nos vamos a ir volando. Y ahí está Bizarre intentando regresar muy buen, un charge shot ahí peligroso para su equipo que no tiene salto. Después le pega ahí el Beyblade del buen Big Boss. Y Madara siendo el primero en terminar con todos sus stocks, pero roba rápidamente la que Bizarre todavía tenía de ventaja. Estamos tres en contra de cuatro y poco a poco Arifo quiere tratar de castigarlo fuera del escenario. Le hace un four smash a Big Boss. Exacto, pero a penito se alcanza a darle y pues por eso que no lo mata. Pero después de nuevo ese downbeat, Madara usándolo excepcionalmente bien. Ya lleva varias kills con eso calculándolo muy bien, pero ahí están, se lo quieren llevar una vez más. Y nuevamente todo sale volando por el aire. Smashfest 2 The Sky hace honor a su nombre con tantas jugadas tan agresivas y limitadas. Ahora mismo Big Boss se encuentra en el centro del escenario únicamente mostrando un poco de infinitos. No, 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 así se sale. Tiene un muy buen día de Bizarre y ahora mismo está tratando de contrarrestar. Sin embargo, todavía tiene una sola stock en contra de dos. Es muy difícil ver este comeback. Así es, ahí haciendo las puercas estos dos muchachos del equipo azul. Después ahí ya está Arifo cargando ese downbeat para meter un poco de presión. Mientras tanto Bizarre trata de responder. Down throw, down smash, ahora mismo se encuentra en 102%. Está fuera del escenario. Es muy difícil que regrese. Mete la presión con el gordo y su presencia. Y sigue vivo y como nos decía hace unos momentos, lo que había sido crítico era que Bizarre había tenido esa supervivencia tan fenomenal. Pero aquí se encargan de aplastarlo lo más pronto posible. El problema que están enfrentando Bizarre y Madara es que Madara es un tanque que es muy ofensivo. Él entra demasiado y termina las stocks muy bien. Pero si no cuida la defensa, termina con sus stocks demasiado rápido para poder mantenerse en el pace del juego. Exacto. Además de que este Bowser tiene una hardbox enorme. Y cuando te enfrentas a alguien que tiene tantos proyectiles y presión desde lejos, ¿presión tan segura como la es Rob y Arifo? Sí, es muy complicado. Ahora mismo MK Big Boss y Arifo se llevan el juego número uno. Mixo todavía no está presente, por lo tanto no veremos el update y el score. Pero estamos viendo el counterpick a Battlefield con la canción Dual Sun. Una muy buena elección de música. Madara, ¿utilizamos Dark Samus y Samus? Vamos a ver Zoners en contra de Heavis. Exacto, es hora de fusionarse y volverse Samus ambos jugadores. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer estos dos obseteros. Vamos a ver si pueden llevar otro offset fenomenal a casa. Es muy probable que puedan llevarlo, pero por otra parte tenemos que considerar que Arifo y Big Boss son unos jugadores que llevan muchos, muchos meses jugando juntos. Desde que ha salido último, probablemente desde Smash 4. Tienen una sinergia muy especial, importante entre ellos. De hecho, el día de ayer estaban durmiendo juntos. Se nota que estaban preparándose para el día de hoy. Ah, canijo, aquí los chismes huelan. Se hacen como palomita caliente, amigos. Y ese chisme sí que estaba sabroso. Tan sabroso como los combos que está metiendo Madara ahora mismo a Lech en contra de Arifo. Pero luego opta por regresar directamente al centro del escenario. Muy buen parry a Furtill, pero lo intercepta Memeca de Big Boss. Exacto, además de que la animación de parry de Dark Samus es tan fenomenal como agarra y pone así la mano de poder. Pero ni con todos los parrys del mundo se va a poder salvar Bizard de ese golpe que le acaba de meter a Arifo. Mientras tanto, Arifo se encuentra fuera del escenario. Está en situación de Edgecar en contra de Madara y recibe directamente un forwarder que lamentablemente no le hizo tech a tiempo. Exactamente. No tech, no live. Y ahí lo avienta. Ahí estaba buscando a Big Boss. De nuevo Madara pierde otra stock. Desafortunadamente ahí perdió el salto. Y qué, cómo más extraño se te cuenta de un momento. Utilizó el down tilt, luego absorbió a Big Boss y lo aventó. Se nota que ellos tienen sinergia. Exactamente. Se nota que ellos están practicando mucho esos combos y qué locuras. Digo, no olvidemos que estos dos jugadores, a pesar de que tienen a sus secundarios, realmente son muy fieles a sus mains, tanto Arifo como Big Boss. Les gusta intentar resolver todo aún mal los matchups con sus personajes. Y ahí vemos por qué los conocen por adentro, por fuera, por en medio y por todos lados. Exactamente, mismo. Bizard está tratando de meter presión en contra de Big Boss. Arifo estaba cargando el down y por poco lo soltaba sobre Big Boss, pero como vio que Big Boss estaba en una situación muy desventajosa para salirse, no pudo soltarlo. Ahora mismo, Madara se encuentra en el ledge, por poco entraba ese forward smash. Mientras tanto, Bizard, el lado derecho, está en situación desventajosa en contra de Big Boss. Y Madara pierde. Y Bizard también. Así es, la última posible stock para Bizard. Donser sí puede hacer lo posible. Sin embargo, sí va a ser un 2v1 bastante complicado. Y usa su segundo salto, pero sí alcanza a regresar. Después hay un fake charge shot. Un 2v1 con 3 stock de desventaja en contra de uno. Está muy complicado para Bizard, pero los milagros existen, sí. Lamentablemente, dudo mucho que Bizard sea creyente. Por poquito se venía, pero este air dodge bastante inteligente por parte de Bizard. Y ahora mismo jugamos tenis. ¡Este lo lleva! ¡La remata de un tío! El clipazo ahí, el equipo fenomenal de Big Boss y Arifo haciendo de las ollas, haciendo las puercas, revolcándose en el lodo para cobrar ese stock. Maldita sea, estaban jugando fútbol y estaban en la mera portería. Pasé de pase de pase hasta el mero anotazo que eso fue lo que terminó la pelea y la stock de Bizard. Arifo y Big Boss pasan la siguiente ronda, mientras que Bizard y Madara...